Y la posición número 10, corremos el telón, es para Leighton Hewitt. Y el noveno mejor revés a dos manos de la historia es para el loco Benoit Per. En la posición número 8 se encuentra un crack que se llama Marcelo El Chino Ríos. En la posición número 7 se encuentra el señor Alexander Esverev. En la posición número 6 el huracán escocés Andy Murray. Y el número 5 es el señor Shimbo André Agassi. Marat Safin, qué hombre Lucho. En la posición número 2, el mejor revés a dos manos de la historia, se encuentra el señor Novak Djokovic. El mejor revés a dos manos de la historia, señoras y señores, es el revés a dos manos del señor David Nalbandian.